a los pies del maestro semejantes a dios entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos primera de corintios 9 22 al 23 anhelar la salvación de otros nos hace semejantes a dios deseamos el bienestar de los hombres dios lo desea anhelamos librarlos del infierno día tras día dios lleva a cabo esa obra de gracia podemos decir que no nos complacemos con la muerte de aquellos que mueren jehová ha declarado eso mismo en uno de sus juramentos lloramos por los pecadores acaso no lloro también por ellos el hijo de dios trabajamos para que se conviertan no murió él para que ellos pudieran vivir eres semejante a dios y en tu espíritu arde esta pasión esta es una expresión de tu amor a dios así como de tu amor a los hombres al amar al creador sentimos misericordia por sus criaturas caídas y un amor benévolo hacia las obras de sus manos si amamos a dios sentimos lo que él siente y al considerar los misterios del juicio no podemos permitir que aquellos que él ha creado se pierdan para siempre cuando amamos a dios lamentamos que el resto de los hombres no lo amen también nos inquieta ver que el mundo entero está bajo el maligno enemistado con su creador peleado con aquel que es el único que puede bendecirlos si amamos a otros debemos así como pablo ser sabios para atraer los sabios para persuadirlos sabios para convencerlos sabios para animarlos tenemos que aprender a utilizar los medios a nuestro alcance y descubrir en nosotros los talentos que de otro modo habían quedado enterrados si el deseo ferviente de salvar a los hombres no hubiera removido el suelo y y y y y y